Hola chicas, soy Adi Vázquez de Adi Delicatessen y el día de hoy vamos a hacer nuestro fondant casero, ok? Entonces vamos a utilizar lo que son dos cucharadas de agua, vamos a utilizar 200 gramos de azúcar glas cernida una o dos ocasiones, también vamos a utilizar manteca vegetal, vamos a utilizar glicerina un mililitro y vamos a utilizar bombones mini blancos, en dado caso que no tengan los bombones chiquitos pueden usar medianos y partirlos en dos o en cuatro partes, de esto vamos a utilizar 100 gramos, ok? Entonces vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Ok chicas, lo primero que vamos a hacer es en un bowl de vidrio o en un refractario vamos a ponerle manteca vegetal para que no se peguen nuestros bombones, ok? Ok, entonces ya que tenemos nuestro molde lleno de manteca vegetal vamos a echar nuestros bombones y le vamos a añadir aquí una cucharada de agua, ok? Una cucharada de agua. Ya que abatimos la cucharada de agua vamos a meter esto al microondas durante 10 segundos. Ok chicas, yo esto ya lo metí al microondas los 10 segundos, entonces vamos a tomar nuestra manteca vegetal y le vamos a añadir una cucharada de manteca vegetal, ok? Y vamos a meter nuevamente esto al horno de microondas 20 segundos más, ¿de acuerdo? Ok chicas, aquí está, ya lo metí al horno de microondas, entonces vamos a comenzar a revolver bien esto que tenemos con una palita de madera, ayúdense, tiene que estar bien revuelto que se van a ir deshaciendo los bombones y van ustedes a ver que se van a fundir, ok? Se tienen que deshacer bien, 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 que no se vean los bombones, ¿sí? Bien, 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 bien. Ok chicas, yo aquí ya tengo desechos mis bombones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agregar nuestra azúcar glass, ahorita le vamos a agregar un poquito más de la mitad vamos a reservar una poca, ¿sí? Y vamos a revolver, ok? Revolvemos bien Bien, bien, tienen que revolver, les comentaba, yo les pido o les recomiendo que lo hagan con una palita de madera, es mucho más fácil, ¿ok? Con el miserable pues se les va a ir, como es más, es de silicón, es más ligero se les va a ir doblando poco a poco porque esto se va haciendo más espeso como se están dando cuenta, ¿ok? Ahora, le vamos a agregar en este momento un mililitro de glicerina que es un cuarto de cucharadita ¿ok? Un mililitro de glicerina se la agregamos a nuestro fondant, ¿ok? Y vamos a comenzar a integrar todo esto con las manos, ¿ok? vamos a integrar cuando ya está nuestro fondant hecho es cuando esto ya no se nos pega ¿ok? En ese momento se van a ir dando cuenta que ya está si ustedes ven que está todavía muy aguado le pueden ir agregando poco a poco el azúcar glas ¿ok, chicas? Si se fijan aquí ya va quedando nuestro fondant si ven que les hace falta más azúcar glas para que empiece a tomar la consistencia del fondant le ponen un poco más de azúcar glas acuérdense eso sí es importantísimo que esté cernida ¿ok? Si se fijan ya está tomando la consistencia nuestro fondant ¿sí? Lo espolvoreamos un poco para que no se nos pegue en las manos y así tenemos nuestro fondant ¿ok? listo para usarse claro lo vamos a dejar reposar más o menos una o dos horas en una bolsita de plástico ¿ok? pero aquí ya tenemos nuestro fondant listo ¿ok, chicas? entonces así es como hacemos nuestro fondant de acero lo vamos a dejar de acero